Vamos a presentar a nuestro próximo aspirante. Es actor, va a ser una rutina de humor. Fuerte el aplauso. A ver, adelante. Vamos a conocer quién es. Me los voy a tener que ir a buscar, me parece que están tardando en entrar. ¿Se arrepintió? ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué te habías arrepentido? No, no, ¿cómo me voy a arrepentir? Tu nombre. Javier. Javier, sos argentino. Soy argentino. ¿Actor? Actor, egresado de la Escuela Provincial de Teatro de la Ciudad de La Plata. Vas a hacer una rutina de humor. Voy a mezclar un poquito de todo. Voy a mezclar un poquito de humor. Una performance nueva que es un poquito de movimiento corporal, un poquito de mimo, un poquito de todo. Bueno, ahí están Ricky, están los coachs para verte. Al finalizar todo el programa vamos a estar diciendo quiénes se quedan y quiénes no, ¿eh? Para participar el sábado. ¡Adelante! ¡A lucirte! ¡Excelente! Javier Vázquez busca entonces la aprobación. A ver si se queda en el café. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Hasta la vista, baby. ¿Estás listo? Bienvenidos, queridos amigos. Este es el show de Javi Bases y comienza de esta manera. ¡Ay, aló, aló! ¿Quién conoce todo esto? ¿No es la taberna de Moe? ¡Ay, ay, babosos! Necesito beber cervezas. ¿Dónde está Moe? ¿Dónde está Moe? Oye, pero estoy aquí sentadito, sentadito. ¡Ay, patangadito la changa! ¡Ay, qué hago! Me iré a sentar con mi mejor amigo. Él es Barney. ¿Lo siento, Barney? ¡Claro que sí, Homero! ¡Ven a beber cervezas conmigo! ¡Sí, qué sí! Quiero que sepas que Ned Flander, ¡Flander! Y el señor Bert son unos babosos. ¡Excelente! ¡Largue a los perros! ¡Oh, sí, señor Bert! ¡Claro que sí! ¡Ay, sí! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Necesitamos un cierre! ¡Necesitamos un cierre! ¡Oye, Javi Vázquez, baboso! ¡Necesitamos un cierre! ¡Esperen! ¡Esperen un poquito! ¿Necesitan un cierre? ¡Claro que sí, baboso! ¡Necesitamos un cierre! Aquí está. ¡Cierre! ¡Bien! ¡Qué poder! ¡Vamos a ver qué dice Ricky, qué dicen los coaches! Recordémosle a la gente que estamos haciendo un casting abierto. La gente viene y se presenta aquí. Los que pasen el filtro del día de hoy se van a poder estar presentando el sábado para ser evaluados por Nacha y Nico para ver si les abren las puertas. Pero vamos a ver qué quieren saber ellos, porque ellos van a decirle el resultado al final, ¿eh? A quienes se eligen. Pero, ¿les gustaría ver algo más? ¿Hay algo que quieran preguntarle, Ricky? Sí, yo quisiera, después de que ustedes le pregunten lo que quieran, pedirte alguna cosita más, porque siento que hay una división en la mitad de la narración que tiene que ver con la parte musical, que es muy claramente visual y gestual, y la parte que sería más de las voces, que está más auditiva y que tiene más que ver con algo que se escucha y no tanto con lo que se ve. Pero después te lo pido, quisiera saber de ustedes lo que quiero. Sí, es verdad, creo que te mueves mejor con música, básicamente. Con lo cual creo que te podés mover o bailar algo. Sí, sí, bailar, no soy bailarín, pero también me defiendo. ¿Cantás? No, no canto, pero me gustaría. Bueno, gracias. Bueno. ¿Puedo pedir algo, entonces? Se va a perfeccionar, si ingresa al conservatorio, se va a poder perfeccionar todas las disciplinas. Te digo, yo me... Ah, se fue la valija, iba a decir que realmente me impresionó lo pesada que parecía, muy bien, me lo creí y todo. Muchísimas gracias. No, gracias, Paula. En un rato nos vemos de nuevo, ¿ok? Fuerte el aplauso, vamos a ver quiénes son los elegidos. Vamos a seguir viendo... Gracias. Gracias.